María Inés Ávila Gómez, cuatro. Julieta Ayala, señorita Julieta Ayala. La señorita Ayala está ausente. ¿Otra vez? No he podido clasificarla en todo el bimestre. Usted es su amiga, ¿verdad, señorita Perales? Sí, señor. Entonces me hará el favor de decirle que venga el miércoles sin falta. O de lo contrario, tendré que hablar con su padre. Señorita. Le estaba insistiendo muchas veces a Torri que me llevara a Lumitón a conocer a mi admirada María Duval. Y afortunadamente caí en los estudios un día que estaban filmando una fiesta de fin de curso. Faltó una chica y Cristense me preguntó si yo me animaba a hacer el papel de la chica. Como estaba todo tan normal, tan natural, las chicas se mantenían tan bien, hablaban entre ellas con tanta naturalidad, que le dije que sí. Y te puedo decir que ese fue el primer paso en mi carrera que duró desde el año 43 hasta este momento. Me imagino que se cumplía un sueño, ¿no? No precisamente un sueño, porque lo estaba estudiando, había empezado el liceo, en el liceo número uno, el Figueroa de Corta, porque quería ser obstetra. Pero después, cuando empecé a filmar y empecé a faltar en el liceo, pude hacer nada más que dos años de liceo. ¿Cuántos años tenías en ese momento? En ese momento tenía 16 años. Feliz cumpleaños. ¿Soy el primero en felicitarte? El primero. Es la primera vez que le ganas a papá. Cumples 17, ¿no? Ajá. Entonces, uno a 16. Imagino que tu papá, adorándote como te adora, aceptará esta pequeña derrota. ¿Quién sabe? Papá no sabe perder. Pues esta vez tendrá que resignarse. Toma el cita. Es precioso. Gracias, Mario. Se trata de un buen negocio. Nunca sabes la hora. Por lo menos así, cuando no citemos, no tendrás pretexto para llegar tarde. Carlos, creo recordar que El ángel desnudo fue la primera película argentina que incluía un desnudo artístico. Y Olga tenía 16 años. ¿Cuándo lo hizo? ¿Era tan audaz? No. Era absoluto. Era una mujer de una timidez total. Una criatura de una timidez total. De una candidez absoluta. Yo creí todo eso. Cuando leí el libro que me dio Cristian Sería Rico, pensé que la actriz que hiciera ese personaje tendría que ser una actriz con más desenvoltura, con más de fachatez, con mucha más falta de prejuicios. No. Era una muchacha totalmente sana, muy de aspecto deportivo. Realmente tenía un cuerpo hermoso, muy fuerte, como dicen ahora. Con una boca, con unos dientes hermosísimos, como llena, llena de dientes. Una nariz respingada, unos ojos negros. Y claro, el traje de baño era una chica estupenda, maravillosa. Parecería hoy día un aviso estupendo para televisión. Yo recuerdo una escena de ustedes dos en Río de Janeiro. Fue una de las primeras películas en las que el cine argentino se fue al exterior. Sí, probablemente fue una de las primeras y tan lejos. Pienso que sí. Fue una hermosísima odisea todo aquello. Porque fue una aventura muy grande. El mar para nosotros. Yo era la primera vez que salía del país. Oiguita también. Y nunca me olvidaré la secuencia que hubo de gran riesgo para Bataglia, el sátiro, como le decíamos siempre, a raíz de esa película. Porque él tenía que mirarla o elucubrar sobre ella, mirando el mar, mirando la rompiente de esas olas o de las rocas. Y de pronto vino una ola de verdad. Lo envolvió con su furia terrible del mar. Y lo tiró prácticamente a 8 o 10 metros de las rocas. Es por esta entrañable relación que tuviste con Olga, que después cuando hiciste de director, la llamaste a ella, en asalto a la ciudad. Mucho tiempo después, en 1968. Claro, yo realmente la llamé porque la explicación es entrañable. Yo quiero enormemente a Olga, pero además porque es una extraordinaria actriz. Extraordinaria actriz intuitiva que pone todo su intelecto y todo su corazón y toda su alma para el trabajo que realiza. Todo lo que haga Olga Zubarri siempre va a estar insuperable por el que pone su gran emoción, su gran intuición y su gran amor a esta carrera que ella ha elegido con tan pero tan selectivas vocaciones. ¡Gracias! 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 No tiene derecho a hablar así. ¡Cállese, mosquita muerto! Cuando se ha quedado tanto porque le han estado en novio. No se trata de hacer lo mismo con otra mujer. Yo no sabía que ustedes estaban de morir. ¡Farricante! Es inútil, queda. Nadie tiene la culpa de lo que ha pasado. Yo no puedo seguir queriéndote a la fuerza. Veníamos para explicártelo, pero ahora no es momento para que hablemos de eso. Con Jesús acaba de morir. No te hagas tanto en la que decirme ahora, que la culpa es tuya. Este hombre ha sido despecho. ¿De despecho? Si la que salía perdiendo era yo. Con vos me dirá muerto a diante. Ahora me iría al infierno, pero en un caso. No en un taxi. El filmar juntas, cuando nos daban el reparte y nos decían el nombre de Olguita a su barrio, o el mío hacia ella, era de gran alegría. Porque la pasábamos bomba las dos. Teníamos un carácter muy parecido y nos divertía trabajar. Ensayábamos mucho. Estudiábamos mucho. Estudiábamos mucho. Éramos muy conscientes de nuestro trabajo. Y Olguita ya era toda una figura. Toda una figura. Como ahora, ¿no? Pero nunca dio la pauta de eso a sus compañeros. Siempre era una compañera más para nosotros. Por eso la llegamos a querer tanto. Nos hemos compenetrado mucho las dos. Y fue así que trabajamos en tres películas y yo no tengo más que palabras de agradecimiento a Olga porque al lado de ella. Porque al lado de ella aprendí mucho. Aprendí lo que es corrección, respeto por el director, por mi trabajo. Cosas que a través de los años uno va valorizando todo eso. Y cada vez que veo a Olga con un triunfo, con un premio, con el lindo momento que está pasando ahora, me alegro como si fuera yo misma la que recibo eso. Porque Olga es de las pocas grandes amigas que uno tiene en la vida. Y no se consigue en todos los días eso. Y eso perdura a través de los años. Ya somos grandes, tenemos hijos grandes, yo nietos. Y sin embargo nos vemos y recordamos hasta cuando estuvimos juntas en el Festival de Cine del año 54. Tuvimos que convivir juntas. Bueno, eso era una película cómica para las dos. La pasamos muy bien, recordamos cosas de nuestro trabajo, recordamos a nuestros compañeros. Y lo de Olga es algo muy cálido. El nombre de Olguita para mí es mi hermana. Vos dijiste que se parecían mucho en el carácter. ¿Cómo es el carácter de Olga y también el tuyo? Bueno, Olga trabajando es muy alegre. No tenés cura. Es muy... Te ayuda mucho, te apoya, te da seguridad. Y las dos siempre hemos tenido eso en común. Así que yo me he sentido siempre muy cómoda con ella. Y la vasca, como le decíamos todos, es nuestra querida vasca. Natán, creo que vos sos el único hombre que le ha pegado y muy fuerte a Olga Subarri. ¿Por qué no nos contás un poco cómo fue eso? Yo espero haber sido el único hombre que le ha pegado. Bueno, esto realmente fue cinematográficamente. Olga es muy profesional y en una escena del vampiro negro, donde yo tenía que pegarle, me rogó que le pegara de verdad. A mí no me gusta. Me gusta siempre simular todo. Pero ante tanta insistencia, lo hice con todo mi vigor, con toda mi fuerza, lamentablemente. Y los golpes no fueron tan, tan, tan graves, sino que al caer, pegó con la cabeza contra el suelo y eso sí fue muy grave. Ese es un recuerdo triste, melancólico, que tengo un poco de él. Mis escenas con Olga, que fueron realmente sensacionales. Vuelvo a repetir que me ayudó enormemente. Pero también recuerdo cosas muy graciosas de esa filmación con Olga. Y estábamos filmando en La Plata, escenas que duraron mucho todo el día. Entonces nos quedamos a dormir en un hotel cercano a la filmación, todo el equipo, porque al día siguiente filmábamos muy temprano. Y esa noche, cansadísimos, después de haber rodado durante más de diez horas, a eso de las tres o cuatro de la mañana, no recuerdo bien la hora, sonó el teléfono a mi habitación. Y era Olga que me preguntaba, ¿cómo se decía algo que en este momento no me acuerdo? Pero sí le pregunté yo, ¿pero qué estás haciendo? Y me dijo, palabras cruzadas, porque cuando me desvelo, hago palabras cruzadas. Ese llamado a esa hora de la mañana para preguntarme un término solamente, no lo olvidé nunca en mi vida. ¿Cómo es la imagen que recordás de la Olga de aquellos tiempos? Era muy jovencita, 22, 23 años. Bueno, yo la conocí muy joven. La conocí antes de hacer el vampiro negro con ella. Siempre fue profundamente atractiva, muy femenina. Una cosa extremadamente, ¿cómo te podría decir?, de gran atractivo para el hombre. No bonita, porque nunca fue bonita, lo es mucho más ahora. Tiene un encanto que supera toda la belleza. Y todos teníamos recuerdos muy, muy gratos de Olga, además de su enorme compañerismo. Con ardor te lucharé, te estrecharé pensando Que por fin tengo junto a mí, el amor que siempre estaré en la luz de su mirar. Descubriré mi piel, descubriré mi piel, que en tus pintos labios he de agarrar, amor. Muy junto a mí, siento tu piel, y con igual ardor, tu corazón palpitará de estremecido amor. Con pasión te daré, te estrecharé mi piel, y en tu boca he de agarrar al fin, amor. Con ardor te lucharé, te estrecharé pensando Con ardor te lucharé, te estrecharé pensando Con ardor te lucharé, porque siempre estaré... Con ardor te lucharé, porque siempre estaré... Qué lástima, con una compañera de su edad, los domingos le parecerían menos largos. Sí, yo me siento muy bien aquí, señora. ¿Hola? Sí, soy yo la señora de Fernández. Ah, ¿cómo está, señor comisario? Me consiguió esos informes que le pedí. Así que esa persona me ha engañado indignamente. Olga, ¿hablamos de tu primer hogar, los papás? ¿Cómo no? ¿Cuáles son esos recuerdos? Mira, el mejor recuerdo. El mejor recuerdo porque nos brindaron los dos libertad para elegir lo que queríamos ser. De ahí, justamente, que de cinco hermanos, cada uno eligió un camino distinto. Un hermano comerciante en papel, otro ingeniero aeronáutico, una hermana maestra, otra hermana bailarina y yo actriz. Apoyándonos siempre, y lo que no puedo olvidar nunca, es cuando yo volvía muy tarde de Loomiton, en Munro, a veces volvía con los compañeros que también tenían que venir hasta el centro. Me acompañaban y siempre estaban levantados esperándome, esperando además que les contara qué había pasado durante el día, cómo había sido el día de trabajo. Y te imaginás lo que es poder compartir mientras estás comiendo, que te está esperando el plato de sopa, puede ser la una o dos de la mañana. Y volver además a acercarlos a ellos, a tu trabajo, a lo que hiciste durante el día. Y al día siguiente, otra vez lo mismo, disfrutar y valorar además tu trabajo. ¿En qué barrio naciste? En Parque de los Patricios. Olga, ¿cuándo lo conociste a Juan Carlos Garate? A Juan Carlos lo conocí un día, un 6 de enero, cuando viajábamos a Lima para el estreno mundial del Extraño Caso de Rombi y la Bestia. Pasaban en el avión, en un avión de Braniff, en la película, y fue ese, el primer día lo conocí también a Orestes Devoto, el primo que también estaba en la empresa, y viajaba una delegación también de periodistas en ese mismo avión, y mi hermana Pepi. Claro, no te casaste con la delegación. No, 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 para nada, no, y tampoco nació la relación inmediatamente. Pero fue realmente muy... una persona que supo, no sé, acercarse muy bien, hablábamos lógicamente del estreno, de todo lo que estábamos viviendo, porque era la primera película que yo hacía en Sono también. Era como salir de mi casa, que era Loomiton, ¿no es cierto?, después de cuatro años de exclusividad. Y... Y bueno, me encontré realmente con un excelente compañero. Y aparecieron dos niñas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es de esas hijas? La chica divina es Mariana, con 26 años, es licenciada en Letras, está haciendo el máster ahora en Estados Unidos, casada con Gustavo, acabamos de venir de verlos y de verlos muy bien, afortunadamente. Y Valeria, con 22 años y que está haciendo nuestro doctorado, de inglés también. ¿Ninguna quiso ser actriz? No, ninguna de las dos, pero yo pensé que la más chica iba a tomar este camino. ¿Y qué hiciste cuando te enteraste? Que sinceramente la hubiera apoyado, porque además me parece fantástica esta carrera, realmente. María, vos eras... Es decir, Olguita era tu hermana menor. Sí. ¿No te parecía peligroso, digo por la leyenda que circulaba en aquellos tiempos, que tan jovencita se metiese en el ambiente artístico? Te voy a decir que no, porque yo era muy, muy jovencita cuando empecé, y en el ambiente era gente buena, buena, y salieron grandes madres y buenas esposas. Y ya te digo, no, no, no me parecía, porque es un ambiente donde puede haber de todo, ¿no? Pero gente muy buena, gente muy buena y muy decente. ¿El hecho de que vos te hubieses iniciado en una carrera artística como bailarina influyó en esta especie de elección de Olguita? Yo creo que no, no sé, pero creo que no. Ella lo decidió, así fue casual lo de ella, ¿no? Pero creo que no. ¿Tuvo tu carrera algún cambio una vez que tu hermanita se hizo tan, tan famosa? No, yo trabajaba en ese tiempo, cuando ella empezó a trabajar en cine, por ejemplo, en No salgas esta noche, que hacía aquí en filmación, el mismo papel que ella hacía, lo hacía yo en teatro, en la gira que hacíamos con Gloria Guzmán y Juan Carlos Torri, ¿no? Así que, este, no, había muchas películas que yo no veía de ella, ¿no? Las primeras, sobre todo. Pero, este, no, no. ¿Y vos por qué dejaste tu niña? Bueno, yo dejé cuando me casé. Cuando me casé, dejé, pero siempre seguimos la familia muy unida, como siempre muy unidos. Torri fue un hombre muy, muy bueno, que era un hijo más para mis padres, un hermano más para nosotros, y fue muy, muy bueno, muy bueno, muy generoso, y tenemos el mejor recuerdo y somos amigos hasta el día de hoy. Con él y con su esposa, por supuesto. Hubo un momento en que, claro, Olga se hizo muy famosa, una gran estrella, y mientras que vos te dedicaste a ser la señora de Torri. Sí. ¿Esto creó alguna diferencia, alguna distancia entre ustedes? No, 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 al contrario, al contrario, al contrario, estábamos siempre muy unidas. Es una gran hermana, ¿verdad? Oh, sí. Fue una hija extraordinaria, una hermana maravillosa. Le recuerdo mucho, por ejemplo, la generosidad de Olga, que siempre fue muy grande. Un día se lo encontró papá llorando, llorando en su habitación, y él no quería decirle por qué, y Olga insistió, insistió, y él le dijo que, que extrañaba a su terruño, aunque amaba, amaba a la Argentina y la defendía siempre muchísimo, que este, que extrañaba, que no sabía qué le pasaba. Fue tres años antes de morir. Y después, este, Olga corrió, le sacó el pasaje, le arregló todos los papeles, y le dijo, bueno, papito, aquí tenés, ya podés hacer tu viaje. Y fue una felicidad muy, muy grande para él. Un gran, ella se pasaba dándonos a todos felicidad, con su gran generosidad, dándonos todo lo que podía. Hasta el día de hoy. ¡Lucha! 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 Lucha! ¡Lucha! Lucha! ¡Lucha! 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 ¡Gracias! 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 Orlando Zumpano, fuiste asistente director de Mario Sofici en el extraño caso del hombre y la bestia. Algo que ocurrió ya por 1950, 51. ¿Cómo era aquella jovencita Olga Subarri que tenía que enfrentarse nada menos con un actorazo como Sofici? Una gran actriz. Hacía una mujer de un cabaret en un personaje pero extraordinario. Era una película de mucho, mucho sacrificio por el maquillaje de Mario Sofici, ¿no? Que había que esperar. Con grande descorado, corrida, sangre por todos lados. Una superproducción. Era Holgo en ese momento. Este... Y Olga, este... Estuvo en la película trabajando más o menos... Casi toda la película porque fue protagonista de la película. Es la única mujer que había, ¿no? Aparte trabajaba también creo Cibrián, este... Ana María Campoy... Este... Y no recuerdo otros. Hay algo que uno siempre se pregunta, Orlando. ¿Cuál es la relación de un asistente de dirección con la primera actriz, el primer actor, con los actores en general? Porque claro, está la mediación del director. Toma esto. Bueno, el asistente tiene que prepararle todo al director. Digamos, estudia con el director lo que... El trabajo que se va a hacer. Tiene que desglosar, este... Elegir los decorados. Hablar con el vestuario. Y preparar, este... La utilería, que no falte nada. Y con la actriz, bueno, con la actriz es pasar el diálogo y citarla. ¿Te trataba bien, Olga? Es extraordinaria. ¿Qué te pedía Lucas de Mare para lograr ese momento tan difícil? Toda la filmación de Hijo de Hombre fue difícil. Por el lugar donde filmábamos, en Santiago del Estero, con un calor impresionante, con el uniforme, además, de soldado, con aceite que nos poníamos, tierra, correr, las explosiones. Y, además, permanentemente, la atención de Lucas en cada detalle, que te pedía cosas muy difíciles, pero que primero las hacía él. Así que no podía decir, ah, no, no se puede, porque primero saltaba él o se acercaba él al fuego. Y, bueno, y se logró, además, esa película, que la ves hoy, se hizo en el año 60, 61, y todavía te atrapa. ¿Te acordás de Marianela? Ay, por Dios. Con Marianela me pasa una cosa tan especial. Cuando la pasan por televisión la veo, generalmente, sola aquí en casa. Y yo llego a emocionarme con las cosas del personaje, porque, fíjate vos, si puedo conocer toda la historia y todo lo que había pasado y, además, recuerdos de días de filmación. Sin embargo, llego a la emoción, a vivir ese momento, además, especial, sobre todo en el final de la historia de Marianela. ¿Fue tu primer caso de un personaje de chica de campo, de personaje más o menos agreste? Sí, que tenía, además, que afearme. También viene a cubrir ese personaje, ¿no es cierto? Esa figura en cine que no era linda. Pero que había muchos personajes para ser, justamente, una estrella que no fuera linda. No me dejan que estudie porque dice que somos pobres. Lo único que quieren es que me pase todo el día empujando las vagonetas para traerle más plata. Hasta que se me conviertan los sesos en carbonilla. Como una bestia. A veces pienso, ¿qué diferencia tengo con una mula? Las orejas, onzo. No aguanto más aquí. No sirvo para esto. No. No. ¿Quién anda? No me tengas miedo. Solo quería preguntarte si conoces a Marianela, la que vive en Casa de los Centenos. ¿No la conocés? ¿No la viste por aquí? Bajando a la izquierda se llega a Casa de los Centenos, ¿verdad? Bueno, gracias entonces. ¿Cuántas películas con Olga Zubarri? Sí, tres películas. Marianela, Concierto para una lágrima y Si se calla el cantor. ¿Recordamos alguna de ellas? Bueno. ¿Cuál preferís recordar primero? Bueno, la hacemos por orden cronológico, me parece mejor. Concierto para una... no Concierto para una lágrima, sino Marianela fue la primera película que hicimos juntos. Una película que estaba producida por un grupo de técnicos que había hecho una cooperativa como productores. Muy interesante realmente, la pena que no pudo seguir eso. Y fuimos a filmarla a Mendoza, donde realmente había bastantes problemas para salir hasta Mendoza, para filmar en La Cordillera, en Tupungato. Pasamos momentos de mucho frío, sobre todo. Trataron de recrear el mundo agreste de la novela. Claro, claro. Lo que Pérez Galdós plantea en su novela, ¿no es cierto? Bueno, fue una filmación interesante que hemos trabajado muy bien, porque Olga es un ser realmente, es decir, extraordinario, de una profesionalidad increíble, donde recuerdo que una vez había una temperatura de... no sé si serían 5 grados y tenía que tirarse al agua y se tiró al agua con 5 grados de temperatura, ¿no? Ella hacía ahí algo así como tu lazarillo, ¿no? Ella hacía mi lazarillo, claro, que es lo que plantea la novela, ¿no? Es un muchacho ciego, entonces yo era un muchacho, de una familia muy rica, y es una chiquita de pueblo que hace de lazarillo, que lo cuida, que lo lleva para otras partes. Y, bueno, no voy a contar ahora el conflicto, por supuesto, ¿no? ¿Qué tenía el rostro, o qué tiene el rostro de Olga Subarri que la lleva a ser tan ella, diferente de otras muchas actrices? Y lo que tiene es un gran duende, pienso yo. Tiene un gran duende y una gran vivacidad. Es un ser atento, diría, a las cosas sensibles. Atenta a las cosas sensibles, a las cosas que le pasan a ella, a las cosas que pasan en los conflictos, y con respecto al prójimo. Es una que su barri no solamente cuando interpreta, sino en la vida real. Es un ser que está atento permanentemente con respecto a los demás. Los atiende íntimamente, no formalmente. En todas las demás cosas de su vida, Sergio. Liberarse. Sea usted mismo alguna vez. ¿Hasta cuándo vas a seguir con Lidia? Hasta este momento. ¡Gracias! 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 ¡Señor! Cuando la suerte que esgrena, fallando y fallando, te largues parao. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo y desesperao. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y esmudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. En el tema del erotismo, como en tantos otros, los argentinos tenemos cierta ambigüedad y cierto doble mensaje. No empieza el erotismo en los años 40. Por ahí son las manifestaciones los que se demoran un poco. Sin embargo, esto existía. Muchas mujeres trabajaban en terrenos eróticos. Cuando hablamos de erotismo ocurre que nos metemos con el tema de lo sexual. Lo sexual no acotado a lo genital, sino a cualquier conducta tendiente a la búsqueda y al acceso al placer. Con lo cual tenemos una dimensión subjetiva y singular. Cuando el erotismo se manifiesta en la cultura, a través de distintas expresiones artísticas, lo que hace es poner el ámbito de lo privado en lo público, socializar esta sexualidad, legitimar los goces y los deseos existentes. Por eso es que el erotismo tiene una nota que es la transgresión. Cada sociedad tiene su norma en relación a lo sexual y el erotismo es lo que viene a abolir estas normas. Graciela, ¿te parece peligroso que una chica muy joven, de 16 o 17 años, tenga que hacer escenas eróticas en cine? ¿Cómo ocurrió y sigue ocurriendo? Lo que vos preguntás es un temor que forma parte del imaginario social. Y tiene que ver con que si la sexualidad es peligrosa, si el meterse con la sexualidad, si el jugar con el cuerpo, si la existencia del desnudo acarrean peligros, acarrean desbordes, todas cosas que tienen que ver con el peligro. Y de hecho no es así. Aquel personaje, aquella adolescente, era un encanto. Simplemente despertaba los deseos de otros. No es que ella en sí misma fuera una pecadora. Además, vos estás mencionando la palabra pecado. Y esto tiene que ver con otra cosa. Uno puede pensar el erotismo desde el pecado, con lo cual aparecería la prohibición, y no desde allí, sino simplemente como la existencia de estos voces. Acá aparece la mujer como objeto de deseo. Y habría que decir también que las mujeres somos sujetos deseantes en relación a lo erótico. Pero eso estaba terminantemente prohibido en el ángel desnudo. Es cierto, y no caben dudas porque el erotismo se va modificando a partir de la historia y a partir de los momentos sociales y políticos que se van viviendo. No se me borra jamás, pero podría tener una memoria de ráfaga y después de haberla visto, no la olvidaría nunca. Es usted muy amable, señor. Permítame, nos hemos cruzado más de una vez últimamente. ¿No lo admitió? Sí, sí, señor. Pero no podía imaginar que usted y el famoso escultor fuesen una misma persona. En realidad, el salvaje soy yo. La conocí a usted hace años. Aún vivía su madre. Las vi juntas en un concierto de Misha Elman. Usted era una criatura, pero ya tenía los mismos ojos pensativos de ahora. ¿Se permitía que pudiera aparecer una chica desnuda o que se le pudiera pedir? No sé, yo te cuento, por mi caso, yo no me hubiera animado. Sin embargo, en esa escena del ángel desnudo, el modo como aparecías, aunque fuera de espaldas, provocó mucho escándalo en el momento. Estaba muy bien preparado. Daba la impresión de que sí, que había un desnudo. Y era tan así como que yo recibía muchas cartas después del estreno donde me decía la gente que había visto dos y tres veces la película esperando a ver que apareciera algo, pero que no se notaba nada. ¿Qué es lo que vio Bataglia en ese momento? No, nada, una chica que estaba cubierta, la parte de delante cubierta, la parte de atrás, la espalda, hasta un poquito más abajo de la cintura, al descubierto, así que una espalda desnuda nada más. Lo que asustó al público era la cara de Bataglia. La cara. Era una cara que asustaba siempre. La expresión, y yo creo además la situación y a lo que llevaba esa situación, lo que ese escultor pretendía. No dijimos que la película era el ángel desnudo, ¿verdad? El ángel desnudo, con un libro de Arthur Snitler que si le hubieran dejado el título verdadero, que era la señorita Elsa, no hubiera pasado nada. ¿Estudiaste teatro? No, nunca. Nunca, pero observé mucho a la gente que me interesa. Todo intuición. Sí, sí. Y fíjate vos que el año pasado, por ejemplo, en el programa de Fulanas y Venganas, teníamos un director, Globo Fontanals, que no lo puedo olvidar nunca. Fíjate vos que aunque yo tuviera una sola escena en un programa, en el final del programa, los días de ensayo iba a la primera hora, porque no quería perderme las indicaciones de Globo a toda la gente y en especial a los jóvenes que trabajaban en el programa. Esas indicaciones a mí también me servían. Creo que siempre seguís aprendiendo. En algún reportaje dijiste que no eras una estrella, sino una obrera del arte. ¿Seguís sosteniendo eso? Yo creo, mirá, si hablás con Telma Viral, si hablás con Alicia Bruso, con Luisina Brando, con María Rosa Gallo o Inda Ledesma, son todas obreras del trabajo. Te das cuenta, a todas les ha costado mucho y se preocupan mucho por, en primer lugar, por ir estudiando personajes, por ir desentrañando situaciones y por hacer un personaje distinto al otro. Así que tenés que irle encontrando cosas para diferenciarlos. A lo largo de tu carrera, que ha sido extensísima por cuanto empezaste muy joven, se han producido muchos cambios en la idea de la estrella de cine. ¿Cómo los viviste? Mirá, yo los viví muy naturalmente, trabajando. Mirá, yo los viví muy naturalmente, trabajando. Mirá, yo los viví muy naturalmente, trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!